¡Golpista y traidor! Vargas Llosa, golpista y traidor. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. ¡Respeta los votos! ¡Respeta el voto del pueblo! En este momento está simbolizando aquí la obra, la justicia arrebatada por Vargas Llosa. Haciendo una obra de teatro para nuestros hermanos del Perú y del mundo. Aquí la representación de Vargas Llosa, que está llevando al pueblo peruano. Es la que representa a la mujer y nuestro hermano, también el indio, que hace respetar. El voto, el voto del pueblo. Dice Keiko, Fujimori y los ricos desconocen el voto popular. Naciste del pueblo. Adequipa es tu tierra. Aunque no te quieras. Ahora soy de los Fujimori. Ya lo sé, te compraron. ¿Cuánto te pagaron? Traicionaste al pueblo. Perú es de propiedad hasta ahora. Los Fujimori y nosotros somos los dueños. Ahí es el problema. Quieres temor. Golpista y traidor. Mario Vargas Llosa. Golpista y traidor. Es así. Mis amigos de Europa me van a ganar otro premio. Nosotros no valenos nada. Golpista y traidor. Mario Vargas Llosa. Golpista y traidor. Mis amigos de Europa me van a ganar otro premio. Golpista y traidor. Mario Vargas Llosa. Golpista y traidor. ¿Acaso no tienes mi sangre en el corazón? Yo soy blanco. A la vez que estás hecho blanco. Antes luchaba por los pobres. Ustedes me pertenecen. Vosotros me pertenecéis. Y siguen aquí en estos momentos en la puerta de la Casa de América esperando a Vargas Llosa que se acerquen para poder hacer la representación. Me ha decepcionado. Me ha decepcionado. Mira. El perú es mío. Mira. Una pequeña obra de teatro. Simulando pues la tradición de Vargas Llosa. Vista y traidor. Barrio Vargas Llosa. Vista y traidor. Barrio Vargas Llosa. Arequipa no te quiere. Arequipa no te quiere. Arequipa no te quiere. ¿Qué? ¿Cómo te quieres? Arequipa no te quiere. No te has decepcionado. Vamos. ¿Acaso no tienes mi sangre en tu corazón? Chola. No tengo la sangre. Ahora soy europeo. Soy europeo. Pero con el tindero del pueblo. No te ha decepcionado. Y es así como a mí, vamos a dar términos, terminé esta obra teatral, popular, donde se simboliza la traición de Vargas Llosa, que en realidad ya se olvidó de sus raíces y en realidad tiene la patria sumida, con sus amigos derechistas, involucrados en la explotación, sobre explotación y no pueden, ya no siguen. Esa es la simulación teatral de una obra popular de la compañera Ani López, donde es la que está ejerciendo en estos momentos el papel de la patria peruana. ¿Acaso no tienes mi standard en tu corazón? No puede. El dinero puede todo. Y la corrupción. El Perú es nuestra tierra. El Perú es nuestro. Lo hemos comprado. El INDRANKAI que terminó hace dos años. Estamos en el siglo XI es la democracia. Tu voto va igual que mi voto. Rescríbete contra el pueblo. Vamos, me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Perú me pertenece, Perú me pertenece, Perú me pertenece. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. ¡No seas decepcionado! ¡Me has decepcionado! No sois nadie. No vais a poder parar este resultado. El resultado que lo va a dar. Vamos a comprar a la gente que trabaja en las entidades electorales. Con mis amigos Piñera, que tiene mucho dinero. Con mi amigo Álvaro Uribe, que tiene mucho dinero. Mis hermanos, mis amigos blancos del PP, que tienen mucho dinero de lo que han robado al pueblo español. El místico puede ser algo. No los traiciones. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. Mario Vargas Llosa, golpista y traidor. A la familia Fujimori, como yo. ¿Tener buenas relaciones con la familia Fujimori? y seguimos aquí seguimos aquí en la puerta de la casa de las américas donde hay una concentración de toda la derecha latinoamericana convocada por el traidor varios vargas llosa que en realidad es un traidor porque que hijo del pueblo puede invocar a un golpismo militar que hijo del pueblo puede pedir cuando se ha hecho un voto abierto y las y las instituciones internacionales han avalado que ha sido ha sido una de las mejores selecciones limpias y que no ha habido ningún fraude no ha existido ninguna ningún delito en ninguna parte de las regiones andinas del perú es por eso que nosotros pedimos los peruanos en el exterior desde madrid invocamos invocamos para poder hacer para invocar a las instituciones organizaciones internacionales para que exijan al jurado nacional de elecciones de una vez se proclame la candidat se proclame la presidencia nuestro presidente pedro castillo terrones se va a quedar el grupo vamos por ahí después volvemos no bueno vamos a ir por la otra puerta a ver a estos señores que 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 son cobardes perdonamente con toda su delegación pues querrán salir por la otra es una derecha cobarde la puerta principal quien dice con la que interesa quiera que va a quedar Para que los vean.